Es el único equipo que tiene el escudo en todo el frente de la camiseta. Eso quiere decir que te abraza completamente el escudo, es parte de ti. Con mucha disciplina, con mucha concentración. Tranquilos para jugar, buen partido. Creo que es una afición muy, muy especial, desde la goya, desde el himno, y creo que es algo que contagia a la gente. Entonces sí tengo los colores muy puestos, sé lo que significa ser de la UNAM y ahora ser de Pumas. Es el momento de nuestro trabajo. Aquí entramos, vamos a trabajar. Vamos a trabajar por el primer hueso. El primer hueso. Vamos a trabajar porque estábamos muy, muy bien, muy bien. No estamos cansados por el primer hueso. No estamos cansados por el primer hueso. Vamos a trabajar. Que sepan esta carrera. Que sepan esta carrera. Vamos. Que sepan esta carrera. ¡Uno, no, no. ¡Voyan! ¡Voyan! ¡Apenas amanece 2024 y así luce la cantera! La joya natural que sirve como cueva para que ruede el balón del fútbol Puma. Hoy es el primer entrenamiento del año para el equipo femenil. Ellas portan en el pecho el escudo de la universidad más importante de Latinoamérica. Aunque el camino no ha sido fácil para un conjunto que no se ha creado con grandes transacciones bancarias. El torneo anterior, en la apertura 2023, les marcó un alto en los cuartos de final. Una instancia que nunca han rebasado en las 13 campañas que se disputaron hasta ahora en la Liga MX Femenil. Hoy, la ilusión está renovada. Algo que les quiero pedir es que cuando sean los entrenamientos y si empezamos a las 10, lleguen a las 9 de la mañana. Están llegando muy justas en el horario. El año nuevo ha traído muchos cambios. El principal, la llegada del entrenador brasileño Marcelo Prigueri. Llegó el momento de despertar los músculos y adaptarse a las nuevas cargas de trabajo. El aumento de la intensidad castiga los pulmones desde la primera sesión. Buenos días, este es el entrenamiento número 458 en la semana. La capitana Dania Padilla se unió a las Pumas desde que se fundó el equipo en 2017. Eran otros tiempos. La Liga MX Femenil estaba por comenzar y las instituciones probaban jugadoras para formar sus equipos. Claramente yo muy emocionada porque era un sueño de niña que creía inalcanzable y la liga ya estaba muy cercana. Dania cumplía con uno de los ideales con los que se fundó esta institución futbolística. Era universitaria desde antes de llegar a las Pumas. Estudió matemáticas aplicadas a la computación en la PESA Catlán y ya ejercía su profesión cuando comenzaron las visorías. Pedí permiso en el trabajo de salgo temprano y empecé a entrenar con ellas. Cuando los balones, los uniformes y los sueños apenas comenzaban, Dania ya aparecía en las fotografías del equipo. Soy la única que queda de aquel inicio de Pumas. Mucho ha cambiado desde entonces. Dania ha entrenado con cuatro rostros diferentes en el banquillo. El más reciente, el de Marcelo Prigueri. El equipo rival está como nosotros y ellos van a se organizar dentro de un sistema. Con Marcelo ha cambiado toda nuestra perspectiva. A él le encanta mucho la disciplina. Nos ha apretado las tuercas en todos los aspectos que él cree necesarias. Nos ha inspirado y también nos ha creado mucha seguridad y creer en nosotras. Vamos a atacar a estas cuatro acá. ¿Quién va a atacar? Si es de este lado acá, está Aéreo y Janice. Vaya Aéreo y Janice tienen que pasar, son dos. Marcelo es un trotamundos de balón. Mucho antes de llegar a Ciudad Universitaria, dirigió a la Selección Femenil de Guinea Ecuatorial en el Mundial de Alemania 2011. Más tarde, el camino lo llevó a China, Italia, Paraguay, y en su penúltima escala, a dirigir al Gremio de Porto Alegre Femenil en su país natal. Ocho contra seis. Para mí, un cantador trabaja en México, en Pumas, que es un equipo muy conocido, grande. Las pautas rápidamente comenzaron a cambiar. Las chicas tienen que llegar una hora antes, estar ahí ya listas. Mira, mira, mira. Só puede pasar el volante y el lateral de este lado. Ok. Tenemos dinámicas que hacemos en esta una hora con los psicólogos, a veces charlas conmigo. Muchas veces les incomoda un poquito, pero aceptan y todo sale tranquilo. Entonces, acá está nuestra liga, ¿sí? Claro, sí. El balón no va a poder llegar acá. Los ocho caballeros de la manzana son... Ilse, Ana, Deneisha, Yaneisi. Creo que las cosas que estamos proponiendo están avanzando mucho dentro de la cancha, dentro de la característica de las jugadoras, la forma de jugar. Vamos a pelear para esta una liguilla. Sin embargo, el inicio no es fácil. Las pumas salen con heridas del territorio de otras pelinas. La jornada dos tampoco trae buenas noticias. En la selva de la Liga MX Femenil, las tigres, vigentes campeonas, siempre rupen fuerte. El equipo arranca el torneo con dos heridas. Con nueve goles en contra y solo dos a favor. El camino complicado continúa en Toluca. Deciremón Siváis llegó a Pumas en junio del 2023. La exjugadora de Rayadas es la tercera mejor anotadora histórica de la Liga MX Femenil. Hoy, cumple el partido 200 de su carrera. Y como siempre, asume un rol protagónico. El equipo encuentra su primer punto, que da una luz en el horizonte. Decire demuestra su carácter ganador en cada detalle de la vida cotidiana. Si por mí fuera, hasta el uniforme me lo ponía para dormir. Pero me lo pongo ahí en la orillita. Este, me levanto, te digo, media hora, cuarenta minutos. Me gusta tomarme el tiempo. No me gusta también llegar así justo al lugar, ¿no? Porque, pues hay multas y como que siempre llegar diez minutos antes es bueno. Yo me he sentido aquí súper feliz, un cambio que necesitaba. Te soy honesta, yo creí que me iba a retirar en un solo equipo. Pero como todo, hay cambios y de pronto empecé a sentir que ya no encajaba. Había varios equipos, pero el que más me llamó la atención fue Pumas porque dije, justo la Ciudad de México es un equipo tan grande y tan tradicional. Estoy contenta con esto, ¿la ves? Entonces, todos los días llegamos y te digo, qué buena gente hoy. Como que nos preparamos el viernes todos los felices. Sí, cuando veníamos acá de visitantes, estaba el otro equipo, te digo, siempre se me hacía muy curioso como un túnel, así entre las piedras y todo eso. Es que te digo que el destino estaba marcado. Yo venía aquí a jugar y nos tocaba jugar aquí, antes al inicio de la liga. Nunca me tocó jugar en el estadio. Qué padre venir a entrenar acá. O sea, tienes tu centro de entrenamiento muy exclusivo. Las instalaciones están bien cuidadas. Y lo que tenemos que trabajar nosotros es simplemente dar buenos resultados, porque cuando hay buenos resultados, de verdad empieza a haber más inversión. y lo que tenemos que hacer. Buenos días, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Qué tal? Mira que estaba todo programado. Me lo voy a llevar. ¿No? Tendríamos para todos tiempos aquí. O sea, sí me veo portando este escudo, sí me veo toda esta parte. Y así soy, soy súper entregada ahí. Pero este va a salvar a mi equipo. Una estrella es mi sueño, de verdad. No te imaginas levantar la copa y decir, ya, aquí está la copa, vámonos. El equipo asimila cada vez mejor el sistema de Marcelo. Se mueve con más comodidad en el campo. Sin embargo, la falta de triunfo en los tres primeros partidos ha tensado los ánimos. El vestidor es el lugar sagrado en el que se invoca la mística universitaria. Hoy se gana, hoy se gana, métalo en la cabeza. ¿Listo? ¡Una, dos, tres! ¡Coya, coya, ca chupa churrara, ca chupa churrara, ca chupa churrara! ¡Coya, perdida! El equipo empuja. Esta vez, el festejo de Desire Monsiváis dura poco. Pumas tiene que esperar para festejar su primer triunfo. Y, por supuesto, debe bailarse en el campo. ¡Ca chupa churrara, ca chupa churrara! ¡Goya, universidad! Tras subir un escalón en la tabla general, las Pumas toman la carretera de la Esperanza rumbo a San Luis Potosí. ¡Currer para atrás, que es la transición defensiva, tiene que ser con mucha cualidad, porque son rápidas y salen con muchas! El equipo multiplica la emoción por tres. La ruta es ascendente. Las Pumas reciben a Pachuca, uno de los proyectos más sólidos de la liga. Ahí han militado mundialistas, extranjeras y mexicanas de alto perfil. Al inicio, el juego es un candado que nadie puede abrir. Las Pumas se defienden, hasta que la emblemática Charline Corral marca dos veces. ¡El remate, cántala conmigo! ¡Llega Charline Corral, la mega goleadora! El sentimiento de frustración que deja una derrota se remedia con trabajo en el campo. y con ejercicios de circulación de balón. Y con ejercicios de circulación de balón. Si usted saca el balón para afuera, para garantizarlo, sacó para afuera, es el tiempo que vamos a nos montar de nuevo. Creo que la línea tiene que cerrar y defender. ¿Ok? Sí, mira! La transición. Selena robaron el balón, Brenda. El estadio universitario abra en la noche cerca. La hora en que acechan las felines. Monterrey anota primero. Pero Desiree Monsiváis marca de penal ante el equipo con el que sumó 122 goles. Con una nueva derrota en la mochila, no queda más que volver a la cantera. Así funciona el lugar en el que se trabaja día a día. Aquí en cancha 1, donde inicié mi carrera. Aquí eran los primeros partidos de nosotras como local. En esa parte de allá, donde está la tribuna, sentíamos a toda la gente tan cerca de nosotras. Que nos llenaba mucho de energía. Y bueno, ahora las categorías inferiores, que ya se crearon en Pumas, entrenan todos los días aquí abajo, en cancha 3. Algún día mi sueño es estar allá dirigiendo a las categorías inferiores, porque quiero ponerles una semilla de lo que es ser Puma. Hola, hola Susa, ¿cómo estás? ¿Ya lista para mañana? Lista. Perfecto, que todo salga muy bien. ¿Pau? ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Y bueno, ahora les vamos a enseñar un poco de nuestra área de comedor. El comedor es para todas las jugadoras y todos los trabajadores. Ahí podemos convivir todos. Es una comida especial para todas nosotras. Cuando esté pasando por los vestidores, voy a platicar que al inicio no teníamos todo el tiempo del vestidor. Y ahora sí. Solo era por el tiempo que entrenábamos, que nos daban tiempo de cambiarnos de cerro e irnos. Y ahora ya es completamente normal. Aquí nuestras categorías inferiores también vienen a trabajar. Trabajar en un horario específico. Todas tenemos nuestro horario. Y como a esta hora puedes venir y seguir ejercitándote. El camino sigue su curso, aunque a veces tiene obstáculos. El viaje para enfrentar al Necaxa empieza con un bloqueo de tránsito. Aguascalientes las recibe con lluvia y nervios. Las palabras de Desiree Monsiváis ponen el ánimo a tope. Estos carros son los que acabamos de hacer. Son 12 horas de camión que valga la pena. Hay que levantar el ánimo. Estefanny Ribeiro nota 4 goles contra Necaxa. Y se consolida como la máxima anotadora del equipo. En la delantera tiene cómplices importantes. Denisha Blackwood nació en Jamaica. Y desde niña encajó en los estereotipos deportivos de su país. Compitió en carreras de velocidad. Sin embargo, al final tuvo otra forma de representar a su natal Jamaica. Vestida de amarillo con las Reggae Girls en el Mundial Femenino de Fútbol 2023. Tenía Valdez. Tenía una buena Lista de World Cup. En solo personal, mi equipo de defender a cambio. Huelvo muchas historias. Y ya, yo estoy aquí y estoy todavía haciendo bien. Entonces, creo que fue también una parte de la Guerra Mundial de la soccer. Tengo que experimentar en un país diferente. Y luego, venía aquí, está todo el Tiki-Taka, que yo siempre me encantaba. Y creo que ese es la diferencia. En la cancha se combinan su velocidad y su técnica, y el juego contra Tijuana, es una ocasión más para demostrarlo. Realmente, Pumas, creo que tengo mucha confianza en el equipo, y eso es la gran parte de Marcelo. Él nos hace pensar en el juego, no solo para nosotros, sino para otros. Y vamos a estar en la Liga por el fin de la temporada. En diciembre de 2021, Ariel Chavarín se convirtió en la primera jugadora extranjera de Pumas. Todas las tardes coincide en la sala con su roommate, Janaisi Rodríguez, quien llegó poco después. Y yo recuerdo, antes de venir, que yo vi a Sara Lubert. Ella jugó para Club América. Nosotros jugamos juntos en el Chicago Red Stars. Y viendo sus posts en Xochimilco, en la trajineras, o en la cocina, o en la cocina, o en la cocina, o en la cocina. Y yo pensé que esto se ve increíble. Esto es un lugar muy divertido, un lugar muy divertido, un lugar muy divertido. Y también hice un estudio sobre las Pumas. Y vi que son un tipo de underdogs, pero son muy buenos, tienen un estilo de juego muy divertido. Y ahí, pues yo soy muy orgullosa de ser del estado de Washington. Mi mamá siempre dice que soy americana, mexicana, y de sangre indígena. Mi mamá es de Oaxaca, es de Nyahuatlán, un pueblo que se llama San Andrés, y ella habla zapoteco. Desde chiquita, en la casa tenemos playeras de Pumas, tenemos todo Pumas. Entonces, fue algo que era de familia. Tanto ver mi nombre atrás de una playera es algo único, muy especial, el hecho de que tengo mi primer nombre. Y, pues sí, me hace sentir muy orgullosa de eso. El último partido contra Atlas, que fue en mi cumpleaños, estaba toda mi familia. Bueno, qué pena. ¡Feliz cumpleaños, Janice! ¡Feliz cumpleaños, Janice! Te queremos mucho, mucho, mucho. Sí, pues creo, nacer en la Día de la Mujer es una coincidencia muy bonita. Es algo que, ya cuando me di cuenta de eso, me motivó más para poder cumplir lo que yo quiero. Vamos a tener la portería en contra. O sea, no hay que dejar que tiren, que jueguen. Esta vez, el desarrollo del partido sí favorece al equipo. Hice una jugada y escuché toda la afición. Y, pues, sentir esto es algo muy, muy especial. Y, saliendo del partido, me cantaron el feliz cumpleaños. Ahorita somos uno de los top 5 equipos que estamos metiendo goles, teniendo un ataque nuevo. Y, por supuesto, nos encantan mucho. Y, creo, también, me encantan nuestro nuevo estilo de play y la manera en que nos parecen como una familia en el campo y también en el campo. Aéren tiene un nombre que suena cercano a las estrellas. Todos los días, antes de entrenar, se toma 15 minutos para relajarse y leer la Biblia. Definitivamente uno de mis favoritos. Es en Romanos 5, 3. ¿Puedo leerlo? Ok. Y, dice, Las palabras del pasaje bíblico parecen un recordatorio de lo que ha vivido el equipo este torneo. El sufrimiento que lleva la perseverancia. La perseverancia al carácter. Y el carácter a la esperanza. He visto compañerismo y he visto mucha resiliencia de este equipo. Una mucha resiliencia que hemos ido construyendo para adaptarnos a cada una de las circunstancias. Y no tengo ninguna duda de que el día de hoy nos vamos a adaptar a cualquier cosa que se nos presente. Lo vamos a superar y lo vamos a aprender con el equipo. El triunfo contra Cruz Azul empieza a poner las cosas en orden. Estamos a un paso de lograr nuestro objetivo desde el inicio de la temporada. Lo vamos a hacer bien. Vamos a concretar lo que es la esencia de Pumas. Y contra Puebla, aunque no se encuentra el resultado esperado, el equipo suma de nuevo. Hoy es el momento más importante para mí porque es como la final. Si no ganamos, ya no lo vamos a lograr. Ustedes tienen que saber de esto. Ustedes tienen que acompañarnos. Ustedes tienen que estar mentiras de esto. ¡Una, dos, tres! ¡Goya! ¡Goya! ¡Cachupachurrarra! ¡Cachupachurrarra! ¡Goya Universidad! El verde brillante del Estadio TSM motiva para buscar su cuarta victoria consecutiva como visitantes. Pero las locales no ceden en su campo. Al minuto 85, el partido está 2 a 2. Hasta que se rompe el empate. En la jornada 13, el equipo lleva 6 juegos sin perder y escala hasta el sexto lugar de la tabla. Por el momento, el camino apunta hacia la liguilla. Pero hoy el recorrido de las Pumas se queda como un libro que espera su epílogo. Ellas tienen el palón en los pies para escribirlo. En el sentido central Se知道 que pueblos están haciendo mezclones en su casa de los semanas, El Да, en el confort del Estadio TSM, y la une coalição. ¡Sí! ¡Gonel, güey! Medina! ¡Y vos tantos hagas su betIF en su puntualidad! ¡Gonel, güey! ¡Gonel, güey! ¡Guau, quéвор virtually! Tiemomelos trabajadores de la española Tiemomelos trabajadores para recibirlo en suulas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.